La actriz Mariana Treviño se integra a la segunda temporada de la serie, La Casa de las Flores que reinició. Grabaciones en la Ciudad de México, anunció la plataforma Netflix. La actriz interpretará a Jenny Quetzal, una peculiar impartidora de cursos capaz de cambiar la vida e incluso de hacer renacer a aquel que se cruce en su camino, regresar a filmar La Casa de las Flores en México me llena de emoción. Nos enfrentamos a una temporada más hilarante y... atrevida. Tener a Mariana Treviño en el elenco es para mí, la analogía perfecta, el regreso a casa, a trabajar. Con mi familia profesional, indicó el decrector Manolo Caro mediante un comunicado. A su vez, Mariana Treviño indicó que, siempre será un placer trabajar con Manolo a quien adoro y admiro. Me encantará ser parte de ese universo hiperquinético y... genial. Siempre juntos y en complicidad, al reparto también se incorporan María León, Eduardo Rosa, Laureto Peralta, Flavio Medina, Anabel Ferreira... y la actuación especial de Eduardo Casanova, el elenco estelar liderado por Cecilia Suárez, Aislin Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos. Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa y Paco León reinició el rodaje de la serie La Capital Mexicana. A principios de febrero, la producción filmó varias escenas de la serie en España, que causaron revuelo al ver cómo... Paulina de la Mora, paseaba por la Gran Vía de Madrid. ¡Gracias!